En aquellos tiempos, la diosa Anna Belén extendió por la tierra un sortilegio para llevar la esperanza a los corazones en los días oscuros. Cuarenta años después, dicho conjuro continúa siendo un bálsamo de luz en mitad de las tinieblas. Ese mantra mágico es. Tiembras amor mío como una gota de rocío, Agapimú. Entras en mi cuerpo como la lluvia, entré en mi huerto, Agapimú. Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú. Agapimú, Agapimú, Agapimú. Tocas mi cintura como la hiedra, toca altura, Agapimú. Agapimú, 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 Agapimú. Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa. Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú. Agapimú, 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 Agapimú. Me hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimú. Agapimú, 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 Agapimú. Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapimú. Agapimú, Agapimú, Agapimú. Dices que me quieres con una fuerza que me llere, Agapimú, Agapimú. Y me siento entera como una blanca primavera, Agapimú. Agapimú. Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada. Eres como el río que va regando el amor mío, Agapimú. 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 Quédate conmigo que pongo el cielo por testigo, Agapimú. 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 Quédate a mi lado, tengo el amor por ahí lado, Agapimú. 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 Eres el sol cuando aparece, eres viva cuando crece. Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú. 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 Fuego y río, voy a prometir al amor mío ¡Haga pimú! ¡Haga pimú! ¡Haga pimú! ¡Haga pimú! ¿Ya hemos terminado?